¡Suscríbete al canal! 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 Y nunca debiste hablar Tengo cien abrazos y una mano que es mi sueño Y palabras que pudieron transitar Mis ganas de contarte cómo ocurre este instante Doble galo, doble galo Y nunca te quise llevar Y nunca te quise llevar Quizás no quiera pensarlo Quizás no quise evitarlo y no puedo Quizás nunca me di cuenta que no puedo Tengo mil recuerdos y mil fantasmas de mi pueblo Y una pena es confianza en mi voz Tengo cien abrazos y una mano que es mi sueño Y palabras como doble galo Si hubieras sabido que Todo se diría sembrar Me hubiera invitado a ser A perder mi vida No te he hecho caso al decirme Vamos a escapar Si acabamos nos cargamos de acá Que no se diga más En un auto de acidez Hacia mi un lugar No se acercó el anochecer Y sufrí o quizás Yo no quiero volver a lo tanto Pero vos decís Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar Haz un paso y al final Te arrepentís No te imaginas que va a hacer sentir Si hubieras sabido que Todo se diría sembrar Me hubiera invitado a ser Papel de criminal Por ti me hubieras sabido que Vamos a escapar Si acabamos nos cargamos de acá Que no se diga más Yo no quiero volver a lo tanto Pero vos decís Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar Volver a mi hogar Su Uganda Volver a mi hogar Je nico Que no conforme me Volver a mi hogar Con lo que threatened Solo quiero volver a mi hogar Volver a mi hogar Volver a mi hogar ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Elisabeth 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 Elisabeth